La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Las palomas regresaban puntuales, mensajeras de profesión Llevan anillado en la pata un chasque, cien kilómetros de un tirón Llevan anillado en la pata un chasque, cien kilómetros de un tirón Llevan anillado en la pata un chasque, cien kilómetros de un tirón